¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres el Dios mío y yo creí en el mundo, tú lo formales, con tu poder, lo confinaste. Tú eres el Dios mío, tú eres el Dios mío. En mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como vichiste, en la maturaria, en la maturaria. Ven, Señor, como vichiste, en la maturaria, en la maturaria. Ven, Señor, como vichiste, en la maturaria. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo